El servicio regular de viajeros por carretera siempre ha tenido una demanda, pero lógicamente el incremento considerable de más del 17%, que son más de 229.000 pasajeros, se debe fundamentalmente a la consolidación del bono y a la necesidad de utilizar un bono, que es una ventaja para cada una de las personas que pretende viajar. Por tanto, hay una consolidación del bono para residentes, del mismo modo que se ha consolidado también para aquellas personas que antes el Cabildo de la Gomera incluía en esa bonificación, que son los estudiantes, del mismo modo que los mayores de 65 años. Por tanto, es muy positivo que se haya consolidado la demanda del bono residente, hasta tal punto que el 60% de los viajeros actualmente que usan el servicio regular de transporte de viajeros por carretera, lo hace con este bono. Esperemos que dure muchos años y que lógicamente siga repercutiendo de forma positiva, como lo está haciendo ahora, para la movilidad entre municipios, que lógicamente hay alguna ruta como la que une el aeropuerto con la capital, que tiene un incremento también mucho mayor, que va en sintonía con el incremento de viajeros en la línea aérea Lagomera-Gran Canaria, Gran Canaria-Lagomera, inclusive con Tenerife Norte.